¡Suscríbete al canal! No encuentro las palabras que la logren definir Pero lo único que entiendo es que yo muero por ti Y no encuentro palabras para definirte mi amor Palabras que solo sabe el corazón Palabras que solo sabe el corazón Palabras de corazón Ana Julia, toma un momento Trata de calmarte No puedo, no puedo No puedo, yo no puedo calmarme Fue espantoso, fue espantoso Yo recuerdo todo el accidente Fue horrible, fue horrible Cuando recuerdo que le estaba pidiendo perdón a Reinaldo Le pedía perdón por lo que le hice Fue horrible El duro fue horrible Yo sabía que me iba a morir Y yo me sentía tan culpable, me sentía tan mal Que no hacía sino pedirle perdón a Reinaldo Que me perdonara No, no, Julia, pero que es eso tan terrible Que le hiciste a Reinaldo para estar así Para pedirle perdón Tú Tú eras mi mejor amiga, ¿no? Sí, claro, pero Pero eso ya lo habías recordado, ¿no? Entonces Entonces tú mejor que nadie lo sabe, Valeria Dímelo Dime Dime ¿Qué fue eso tan terrible que le hice a Reinaldo? Hombre, viejo Y ahora Ana Julia se quiere regresar a la selva Dime tú si eso no es para preocuparse, ¿ah? Claro, por supuesto Eso sería como regresar al propio infierno Y eso es para que nos preocupemos todos Pero yo siento, hijo Que tú no deberías meterle tanto el pecho a ese asunto Total, bueno, ya No eres su esposo Hijo, pero es que algo más fuerte que yo Es que me empujo a protegerla, a estar a su lado Incluso hasta Hasta Bueno, prohibirle que regrese a la selva, papá Y sí Sí, yo sé que estoy bastante enrollado con todo esto Y que no tengo la menor idea de cómo resolverlo Lo sé Ay, Reinaldo, por Dios Tú siempre has sido Un muchacho muy sensato Yo estoy seguro que en el fondo tú sabes la respuesta Ay, viejo Mira, yo Yo ya tenía una vida nueva hecha Un futuro planificado Y Y ahora regresan a Julia Y se me viene encima Todo lo que ella significó en mi vida Ahí está Tú Tú lo dijiste Lo que significó Pero ahora Ahora está Valeria Esa mujer te ha dado Más de lo que cualquier mujer le puede dar a un hombre Te dio Razones para seguir luchando Una hija Pregúntate más bien ¿Por qué Ana Julia quiere regresar a la selva? No sé Es posible que En su vida También Haya alguien Piensa en eso, hijo Piensa en eso Ana Julia Tú no tienes nada De qué arrepentirte Eso te lo puedo asegurar yo Ana Julia Mira, pero es que tampoco entiendo Por qué tú estás tan distante conmigo Yo quiero que tú Que tú recuerdes Que Que tú eras Mi amiga La mejor amiga que he tenido Mi amiga del alma Y Y yo ahora le doy Mira Gracias a Dios Que te voy a tener Por Por muchísimo tiempo más No te martirices Ana Julia Por favor, Ana Julia De verdad que no tienes nada Que reprocharte Ya Yo no sé No logro recordar Pero Pero fue algo gravísimo Algo gravísimo Algo gravísimo Que Que yo siento que no me lo puedo perdonar Pero no sé qué Ay, Dios mío Está a punto de recordarlo todo Ay Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Si pudiera detener ese proceso Pero Ay, ¿pero cómo? ¿Cómo? 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 Te tengo noticias Por ahí dicen Que el Ortega Es que dejó el penal ¿Cómo que dejó el penal? ¿Cómo es eso? Bueno, yo no sé Eso está bien raro ¿Oíste? Porque Lo vino a visitar Un tipo así Todo ricachón Todo magnate, ¿no? Y cuando el tipo se fue El Ortega Marcó la milla Bueno, ¿y? ¿Y quién será el tipo ese Que vino a visitarlo? Ay, mira, no tengo ni idea Pero Pero en el libro de registro Debe salir su nombre Pero bueno, escucha Dice Que el Ortega Agarró su maletín Y salió temblando más Que de la tienda recién hecha Oye ¿Y qué le hace pensar Que no va a regresar? Bueno, porque se llevó Su pertenencia, pues Además Limpió la caja fuerte Y la dejó abierta De par en par Oye Oye, entonces Mariela ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Será que me vas a guardar En este hueco? ¿No? Bueno, yo lo que no termino De entender, Ana Julia Es que hacías tú En un avión Con ruta La gran sabana Y sin decirle a nadie Además Bastaba con que mi hermano Lo supiera Sí Bueno, pero Pero lo que no entiendo Es Que era eso tan importante Como para Para irte hasta allá ¿Ah? Ya dejé A personas muy especiales Que Que extraño demasiado Ser es que Que sin conocerme Me Me brindaron su apoyo Su afecto Su respeto Ellos 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 se convirtieron como Como en mi familia Ellos son personas de verdad Incapaces De traicionarme, Valeria Sí, entiendo Entiendo Bueno, cuéntame Ana Julia Entre Entre todos esos afectos No dejaste un admirador ¿No? Bueno Yo pregunto que Que hasta sería obvio Porque una mujer así Tan linda como tú No puede pasar Desapercibida En una selva como esa Ana Julia Esta me gusta Mi amor ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ah? ¿Qué te sientes? ¿Qué pasó? No tengo usted No tengo usted Tía Ya me siento muchísimo mejor Está bien Pero de todas maneras Voy a medirte la tensión ¿Sí? Sí Ya mandé a pedir Los exámenes que te hicieron Dime una cosa ¿Qué fue eso De que te querías ir Para la selva? Ah, cuéntame ¿Será que tienes Alguien en la selva? Ay, Dios mío Esa sería la mejor noticia Para todos La más conveniente Entonces, si es cierto Que Ortega dejó el penal ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Bueno, eso va a depender Del nuevo director, ¿no? No, pero siendo Como son las cosas En este pueblo Pueden pasar meses Antes de que llegue No, chico Mira, un penal como este No se puede quedar Hacia la deriva Apenas ese tipo Tome posesión Va derechito Para la calle Dios te oiga Ay, pero si Ortega Ni siquiera te abrió Un expediente Anímate, vale Cambia esa cara Tranquilo que dentro de poco Vas a estar libre Para que Para que vayas a visitar A tu doctorcita Y a la capital Mi doctora Eso está por verse En serio ¿Regresó a la selva? Sí Y yo estoy tan sorprendida Como tú, Juancho Además, eso me tiene aterrada ¿Entiendes? Porque ya está indocumentada Y eso le puede traer problemas Y entonces ¿A qué regresó a la selva? No sé, no sé Me imagino que Habrá la gente que dejó allá La gente que la ayudó Espérate un momento ¿No será que tu hermana Dejó una olla montada por allá? Ya está Ya está, Juancho Ya está Chico, ¿por qué tú siempre Tienes que estar mal pensado? Bueno, pero espérate un momento No te adelantas Pero tampoco te matrases Número uno Tu hermana Está nene Y número dos Piensa mal y acertarás ¿Quién es? ¿Quién está llamando? ¿Quién está llamando? Ay, mira, ¿sabe qué? Son un privilegio Las mujeres libres y divorciadas Mi vida Y divorciadas, pero Libres no Mancha, suelta, me vale ¿Aló? ¿Sí quién es? ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que me estás diciendo, Sebastián? Ana, Julia le dio una crisis nerviosa Cuando estábamos despegando en el avión Parece que... Ya, Asunta Parece que... Que, bueno Que se recordó del accidente Pero ya se está recuperando Bueno, sí Yo voy saliendo para allá Pero tampoco es para que te choques Con cinco carros cuando vengas Se está recuperando Así que dale suave ¿Sí? Dale, dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Mira, mujer Ya, ya Asunta Relájate Relájate Relájate, mujer Dios mío Pero... ¿Pero qué te dijo Ana Julia? No, no, no Que a Ana Julia le dio una crisis Cuando se iban a montar en el avión Entonces Sebastián se la tuvo que llevar para la clínica ¿Sebastián? ¿Que Sebastián estaba con Ana Julia? Sí Se iban juntos para la Gran Sabana No, 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 no Sebastián se iba para Italia Ay, mira Yo no sé, Juancho Pregúntele a él si quieres, ¿sí? Yo me tengo que ir ¿Cuándo te va? ¿Ah? Sí Sí, arreglate rápido Ajá Y... Con chonguito Un besito ¿Y el loco? Vamos Vamos, pues Te tengo que contar con la llave Pero yo... Me tengo mis llaves Dale, dale, dale Mi amor Has tenido náuseas No sé, presión en los ojos Algo así Ay, tía Lo que sentí fue Fue que me invadió un pánico espantoso Y... Y era como... Como vértigo Y todo... Sentía que todo me... Todo me daba vueltas en la cabeza Y me vino, me vino ese recuerdo horrible del accidente Tía, eso fue todo Toma, búscame eso rápido Que estamos que estés esperando Bueno, pero... Querida Eso... Eso no es nada Tranquila Eso es... Algo que... Bueno Que pasa mucho ¿Verdad que sí? Y si no, pregúntale a tu amiga La psiquiatra ¿Mm? Claro, claro, claro Que sí Bueno, pero si me permites Yo sigo conversando aquí con Ana Julia Y apenas yo tenga el resultado de los análisis Te los hago llegar Espera Ay, sí, por favor Yo voy a estar en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Sí Mi amor Tranquila Tranquila Sí Bueno, a ver, Ana Julia Cuéntame Cuéntame ¿Qué era eso tan importante que te hizo regresar a la selva? ¿Ah? Amor, yo nunca te había visto así tan triste Y a mí toda esto, toda esta situación me está matando Tú y yo sabíamos que este día iba a llegar ¿Qué? Lo sabíamos Que sea lo que Dios quiere Yo me quiero ir En cuanto... En cuanto estén listos los resultados, ¿oíste? Sí, sí, sí Claro, como no Pero te sientes mejor, ¿no? Sí ¿Cierto? Sí, por eso me quiero ir Ok, bueno Lo único que quiero es que converses un ratico conmigo Y me cuentes a ver que... ¿Por qué razón te querías regresar, no? Hay alguien esperándote en la gran sabana Es eso, Ana Julia Hola ¡Ey! ¡Rey! Epa, eso es Wancho Bien ¿Tú cómo sigue? ¿Cómo sigue Ana Julia? Ana Julia ¿Cómo que cómo sigue? No entiendo Ah, tú no sabes Rey, ¿dónde estabas tu hermana? Estaba en mi consultorio ¿Pero qué le pasó a Ana Julia? Ana Julia fue a agarrar un avión para la gran sabana y... Rey, ¿tú no sabías que a Ana Julia la ingresaron de emergencia en la clínica? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver mi decisión de irme a la gran sabana con todo esto? Porque tú estás aquí porque yo sufrí un ataque de pánico, ¿no es así? Claro, claro Pero también estoy aquí porque... Porque soy tu amiga y... Y quiero que lo sigamos siendo, ¿no? Con algunas variantes Y no hablemos de... De Reinaldo Que la verdad me siento... Me siento un poco incómoda haciéndolo Sí, sí, claro Está bien Está bien Yo lo que quiero es recomendarte como... Como terapeuta Es que... Que bueno, no te sigas esforzando para... Para recordar que fue lo que... Lo que desató esa crisis Valeria Esa crisis La detonó algo terrible que le hice a... Al hombre que fue mi esposo Bueno, Ana Julia Pero no tienes por qué buscarle una explicación a eso ¿No? No Relájate ya De verdad que esto puede traer alguna otra consecuencia Ese es tu punto de vista Pero yo no me voy a quedar tranquila hasta saber que fue eso Porque debe haber sido algo horrible Para que yo justo en ese momento En el que sentía que me iba a morir Le pidiera perdón a Reinaldo de esa forma ¿Perdón por qué? ¿Acaso hay algo que yo tenga que perdonarte? Yo honestamente no lo recuerdo No, yo... Yo tampoco recuerdo Que hayas hecho nada como... Para que yo tenga que perdonarte O tuviera que perdonarte Yo lo único que tengo claro es... Ese sentimiento de... De culpa Yo tenía mucha culpa Yo necesitaba que Dios y... Y que tú me perdonaran Sí, sí Si ese día... Bueno, ni siquiera discutimos, ¿no? Más bien... Ese día tú estabas especialmente feliz Sí, sí, sí Pero ya, ya, ya es suficiente Ya A mí no me parece conveniente Seguir hablando de ese día, Reinaldo Esto lo que puede desatar Es otra crisis Así que ya... No, 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 no Me vas a perdonar, doctora Pero te estás equivocando Porque yo siento que... Que al hablar de esto me... Me quita la ansiedad Me calmo Yo quiero recordar Bueno, entonces... Hazlo Sí, muestra Trata de recordar Buenas ¿Cuánto? Eh, subiendo Hola ¿Cómo es eso de que... De que no la recordó? ¿Recordó qué? Hola, amor Recuerda tú saludarme No sé Eso es lo único que sé Yo estoy full hoy Estoy en el consultorio full de aspirantes ¿Tú cómo estás hoy? Mi amor, pero ¿cómo no vas a saber lo que recordó? Es que eso es lo que sé Ve, anda a verla Y me informas también a mí De hecho, te vas a encontrar con Reinaldo Reinaldo fue para allá No sé Algo feo tuvo que haberle sucedido Para que le diera esa crisis nerviosa De verdad La internaron aquí de emergencia Averigua ¿Sí? Me informa Por cierto, mi amor ¿Dónde andabas tú? Que yo te estuve buscando y no te vi ¿Yo? ¿Qué? ¿Aquí? Aquí, amor Estos lentecitos tuyos Están ¿Me informas? ¿Me informas? Buenas ¡Chao! Dios mío ¿Sería que no Julia recordó que Valeria iba a tener a su bebé? Que vaya verla No, mi loca A ver si se acuerda que yo también estuve metida en ese rollo Ya sé quién fue el tipo que vino a visitar a usted Dime pues Dime pues ¿Quién es el tipo? Dale pues Dale pues Echa para afuera ¿Quién es el tipo que vino a verlo? Nada Nada, nada Por más que me esfuerzo Lo único que Lo único que sé es ese sentimiento de culpabilidad En ese momento En ese momento Cuando yo supe que me iba a morir Pero yo no logro aclarar mi mente No puedo No te rindas, ¿sí? ¿No? Mira, mantén la idea ¿Sí? Idea que los pensamientos fluyen Ya, ya, ya Ya basta Basta, Reinaldo En serio, ya Yo como psiquiatra Recomiendo que no está bien Que se siga hablando este tema Ya, suficiente ¿Sí? Bueno, ya La doctora habló Ahí hay que hacerle caso Sí Está bien Tal vez cuando Cuando menos lo espere Así como he recordado otras cosas también Voy a recordar eso Sí, sí Es lo más seguro Hola, Julia ¿Y por qué esa insistencia Regresar a la Gran Sabana? Ay, hermana Sanadume ¿Qué te pasó? ¿Cómo está? Mira, yo hablé con mi tía Rebeca Y me dijo que vio los exámenes Y que todo está bien Sí, sí ¿No te sientes? ¿Pero qué? ¿Qué es los resultados? Todo bien, todo bien Todo está bien Hermano, ¿podemos ir? Ven, te ayudo Y nos vamos Porque ya Yo te vine a buscar Vamos Sí, yo te voy a contar Yo te voy a contar Todo lo que pasó Sí Sí Permiso Dale pues, chapas Fue antes de que regresen ¿Quién vino a ver a Ortega? Bueno, según el nombre que aparece en el libro de registro Fue un tal... Dale Cayo Galaltón Ay, don Cayo Usted no se imagina la emoción que nos dio a todos aquí en la clínica Cuando supimos lo de la doctora Ana Julia Ay, qué alegría saber que no murió Sí, así es, mi Dalia Fue algo sorpresivo Ya realmente inesperado para todos Fue así como, no sé Como, como, como Conmovedor Como un milagro Como dice Martina Ay, así es, don Cayo Ay, pero, pero pobrecita Esperemos que eso que le dio hoy en el avión No pase a mayores Y bueno, sobre todo que no se repita Ey, ey, ey Aguántate ahí ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿De qué avión estás hablando tú? Ah, no, no Me diga que, que usted no sabía nada, don Cayo Ay, ay, este, perdón Qué torpeza la mía Bueno, lo que pasa es que, bueno Yo no sabía que, que usted tampoco sabía A ver, mire Eh, eh, eh A la doctora Ana Julia Eh, le dio una crisis nerviosa Hoy cuando iba en el avión Pues cuando iba a despegar Le dio una crisis nerviosa, ¿eh? Cuando iba a despegar ¿A despegar para dónde? Ah, para, para Eh, bueno, para, para la selva Para, para la gran sabana, ¿eh? Ay, permiso que el teléfono no suena Que suena, ¿sí? Ay, permiso, chao Así que Ana Julia insiste En regresar a la gran sabana Entonces no le fue tan mal por allá Después de todo Si quiere volver Sus motivos tendrá Oye, ya va Oye, tú, tú, ¿tú estás segura, Mariela? ¿Estás segura que se fue la persona Que vino a ver a Ortega? No, claro, claro, claro Es el único nombre que aparece en el registro O sea que ese Cayo Gabaldón Es la única persona que vino a visitar a Ortega No puede ser, Dios mío, no puede ser ¿Pero qué te pasa? ¿Quién es ese tipo? ¿Tú lo conoces? Escucha, escucha, escúchame bien Escúchame bien Yo necesito que me hagas un gran favor ¿Qué será? Escucha, quiero que vayas a ver a Chari Por Dios, a mi hija Y le digas que te más mosca que nunca Con las personas que ella sabe Con las personas que ella sabe Escúchame bien Con las personas que ella sabe Ella te va a entender perfectamente Perdóname el abuso Pero entiéndelo bien, Mariela Es de vida o muerte que tú le digas eso Por favor ¿Qué pena contigo, Sebastián? Yo no pensé que subirme otra vez a un avión Me iba a afectar así Bueno, yo tampoco Pero tranquila Después de tener un accidente como ese Cualquiera se traumatiza, ¿no? Mira Yo me muero por ver a mi chamo y abrazarlo Pero si quieres te espero uno o dos días Hasta que se te pase el susto No, no te detengas por mí, Sebastián Además La vida La vida no se detiene por nadie Así que anda a ver a tu hijo ¿Y tú te quedas? Sí Sí, hay Hay cosas que tengo que aclarar Y por tu cara Como que no está fácil, ¿no? Son cosas que Que afloraron con Con esa crisis que me dio Y Marúa también me dice Que lo primero que debo hacer es Recuperar lo de Lo de mi identidad De... Y ese viaje va Apenas yo solucione todo Yo voy a regresar a la Gran Sabana Pero usted Usted vaya con su muchachito Y dale un beso Un beso inmenso de mi parte Y por favor Es muy importante para mí Que le digas a... A Chari Y a su papá Que los extraño Y los quiero muchísimo Seguro ¿No se te olvida? No Nunca me voy a cansar De darte las gracias Por haberme dado la noticia De ser padre Te quiero mucho Chao Te cuida Seguro Vente, mi amor Ven, toma Vente que Vamos a aprovechar El solcito de esta mañana Que está Riquísimo Bueno, yo los acompaño Y los dejo allá Porque voy a hacer un marcadito Que no hay nada en la despensa Bueno, agarra Agarra el dinero Que nos ha guardado ¿Cuál? ¿El que nos dio el señor Acá en el hospital? No, no, no Ese dinero Se lo dio su ángel Protector a mi hijado Y no los vamos a gastar Por muy apretados que estemos Ay, pero chicas Bueno, si estamos apretados Es por el cumpleaños de Andresito Bueno, pero Tampoco íbamos a dejar Que pasara el cumpleaños de mi hija Por debajo de la mesa Chari Pero no te preocupes Mira, tranquila Que en esta semana Ya debe estar por venir el turco A buscar las pulseras Y los collares que nos encargó Y bueno, mira No te preocupes Que esta semana Nos cae en esos caras Ay, contigo no se puede Si no la ganas la empata Búscame mi bastón Que no lo encuentro Sebastián Dime Hijo, por la pintica que cargas Y el morralito de trotamundos Podría suponer que te vas de viaje Y no a Italia precisamente O me equivoco Que comes que adivinas, viejo Me voy a la Gran Sabana A la Gran Sabana Sí Y Más o menos Que vas a buscar tú para allá Más o menos A ser el hombre más happy De este país De su adyacencia Pero se me hace tarde, viejo Te cuento cuando regrese ¿Sí? Ya, ya, ya Espérate un momentico A ti No se te habrá olvidado Que tienes a una esposa Esperándote en Roma, ¿verdad? No, para nada Pero antes de irme a Italia Te tengo ¿Qué digo? Una sorpresa La mamá de la sorpresa Te vas a quedar loco Pero te cuento cuando regrese Ya vas a ver Bienvenido Se bendiga ¿En qué andará este muchachito? Hermana, yo te voy a pedir Un favor gigantesco ¿Qué será? No me vuelvas a dar un susto Como el que me diste ayer Ay, hermana ¿Todo es lo importante que es para mí Que tú estés aquí conmigo otra vez? ¿Eh? Y ayer por poco me da un infarto Yo soy débil del corazón No me dejes eso más, ¿verdad? Perdóname Perdóname, sí Sí Está bien, te perdono Pero prométeme Prométeme ¿Verdad? Que, no sé Vas a hacer lo posible Para que no te dé Fiebre, ni gripe, ni virosis De ningún tipo Ni te accidentes, ni nada Lo tengo Tengo la idea perfecta A partir de hoy Me voy a poner a vivir En una cápsula de plástico Para que no me dé ni coquito ¿Te parece? Bueno, me parece Una excelente idea, ¿verdad? Sí No, Ana Julia En serio Mira, de verdad No se te ocurra Volverte a montar en ningún avión Ni para ir a la Gran Sabana Ni para ir a ningún lado Hermana, es serio Mira, recuerda que legalmente Tú no existes Eso lo tienes claro, ¿verdad? Tanto así como que no existo Tampoco así ¿En serio, Ana Julia? No, es claro que existo Si no existiera No pudiera estar aquí Y disfrutando este desayuno Tan riquísimo Que me preparaste Ay, sí Ana Julia Es en serio Mira, legalmente Tú no existes Porque hay una carta de función ¿Verdad? Yo tengo que hacer Que tú legalmente Vuelvas a la vida ¿Me entiendes? Y vuelvas a ser Una ciudadana De esta república En la que vivimos Así que por favor Sí, no hagas ningún intento De irte para ningún lado Hasta que yo no tenga esos papeles Mira, tú Tú puedes No puedes ejercer tu profesión No puedes hacer ningún trámite legal No puedes hacer nada Ana Julia No voy a viajar No puedo hacer nada Nada Ay, tío Pero yo no pensaba Que eso era así tan serio Bueno, bueno Tú me vas a hacer eso De inmediato, ¿verdad? Sí Sí Gracias Bella Claro que te lo voy a hacer Lo más pronto que pueda Gracias, hermana Y una cosa Muy importante, por favor Métete en esta cabecita Que lo del viaje A la Gran Sabana Va ¿Sí? ¿Para qué quieres regresar A la Gran Sabana, Ana Julia? Tú no entiendes Que ese lugar Es como el más allá Para ti Ah, como tu tumba, chica Ana Julia Ahí te enterraste tú Por dos años, hermana Dos años En los que te lloré Como nunca, hermana Ay, Ana Julia Tú no entiendes Lo importante que es para mí Que nosotras Estemos juntas de nuevo Es una bendición No Para mí es una bendición Tener una hermana como tú Tan bonita Tan solidaria Tan amorosa Ay, Juancho Ese Juancho Ese Juancho es un loco No sabe lo que se perdió Si tú supieras, hermana ¿Cómo? Que si él supiera No sabe nada No sabe nada Sebastián no te comentó nada Del viaje ese Que va a ser a la Gran Sabana No ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? No sé Mira, Juancho Sebastián ha madurado mucho Este último año Haberse ido a vivir a Italia Y encargarse de los negocios allá Eso le ha hecho mucho bien Yo lo veo como más seguro de sí mismo Con criterio propio Yo lo veo Más hombre, hermano Eso, más maduro Por eso es que yo no me atrevo A sacar conclusiones Antes de saber en qué anda Yo lo que sé Es que él se iba a ir Para la Gran Sabana Con Ana Julia Viaje que fue suspendido Porque a ella le dio Su beriberi Tú sabes Pero también sé Que a ti lo que te preocupa es Que Sebastián se vaya A la Gran Sabana A buscar a la muchacha aquella Entre otras cosas Lo que pasa es que me dijo Que al regresar Me tenía una sorpresota Y tú sabes muy bien, Juancho Que a mí nunca me ha gustado Que me estén sorprendiendo Andresito le encanta esa posa Es que tú tienes que ver El zafarrancho que alarma Cuando yo lo saco del agua Se vuelve loquito No le va a gustar Si cuando estabas en estado Vivías metida ahí Bañándote y hablándole la barriga Ay, Marga Lo que pasa es que Esa posa es muy importante Para nosotros Porque yo ahí Le hablo de su papá Le cuento Historias nuestras De Cómo nos enamoramos De lo felices que fuimos ¿Qué pasó? ¿Quién es? Es una guardia del penal Y viene de nosotras ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Sabes qué? Tengo como... No, no te lo llames, ya va Tengo como ganas de... Respirar aire fresco Ay, una posa ¿Cómo aquí no hay una posa? Tú no sabes lo que es nada De una posa Ana Julia, ¿por qué tú no te vas Para el gimnasio? Que tú hacías eso Religiosamente todos los días ¿En serio? Sí Quiero ver al padre Lorenzo también Amor, viejito hermoso Yo escuché que estaba a punto De regresarme en Mérida Sí Ana Julia, ¿cuándo piensas Ir para tu consultorio? Me da como sustico ¿Sustico? ¿Y qué es lo que te asusta, pues? Me asusta que... Que bueno, que cada vez que... Que me consigo con el pasado Todo me remite a... A Reinaldo A ese hombre que... Que amé tanto ¿Que amaste o que amas? Ay, hermana Esto no es tan fácil para mí Es que... Son... Son muchos sentimientos Muchas emociones Ay, yo me siento como... Como en una encrucijada En la que de un lado está... Reinaldo Y del otro está Roque ¿Roque? Eh... ¿Quién es Roque? ¿Mhm? El... El hombre que... Que me salvó la vida ¿Mhm? Ay, que... Que tal vez esté preso Preso ¿A qué habrá venido Cayo Gabaldón al penal? ¿Será que supo que yo estaba aquí? Y me quiere liquidar Con una de estas lacras Eso puede ser Claro, como él y Atilio son socios A lo mejor Atilio lo mandó a hablar con Ortega ¿Será por eso que Ortega picó los cabos? Ay, Dios mío Yo daría lo que tengo Y lo que no tengo Por saber qué es lo que está pasando Solo una cosa Te voy a pedir, Diosito Protégeme a mi gente Protégeme a mi chari Y a mi nieto Es lo único que te pido, mi Dios Lo único Un mensaje de mi papá Dígame Eh, Chari Me voy a adelantar un poquito Te espero Roque me mandó a decirte que Que ahora más que nunca Estés mosca Con la gente que tú sabes El mismo que te ibas a entender Sí Bueno Creo que sí Eh, el nombre de Cayo Gabaldón Te dice algo Porque yo, yo creo que por ahí va el tiro Dígale a mi papá que entendí clarísimo el mensaje Y que no se preocupe, yo voy a estar pendiente Bueno, mira Te voy a dejar una tarjeta con un número de teléfono Para que cualquier cosa le digas a tu amiga que me llame ¿Ok? Toma Gracias Usted debe ser la amiga de mi papá De la que tanto él me ha hablado De verdad que Dios le pague todo lo que ha hecho por nosotros Tranquila Ya sabes, mosca ¿Ok? Ana Julia, tienes que contarme todo Absolutamente todo Sobre ese tal Roque Porque yo tengo muchísimo que agradecerle a ese ser Que te salvó la vida Que te ayudó Por favor, hermana, yo lo quiero conocer Me tienes que contar todo Absolutamente todo Incluyendo eso de que está preso ¿Por qué está preso? Yo te lo voy a contar todo Ok Mira, allá en el cuarto te dejé el bolsito Ese feíto de ruido que trajiste Y le metí platica adentro Para que agarres taxi si te quieres mover Porque no puedes manejar Gracias De nada Que no me gustó lo del bolsito feo ni la ropita Pero bueno La ropita no he dicho nada Te dije que fuéramos de compra Bueno, me voy Ya entendí Ahora sí entendí Por qué esa fijación con la gran sabana Y creo que eso tiene nombre, ¿no? Roque Roque Mira, hermana, cuéntame ¿Cómo es ese hombre? Pues bonito Está chévere Maruja Oye, anda, dime Ana, dime ¿Qué? Es bello Eso ¿Qué hubo, cuñada? Aquí Tomándome mi segunda dosis de cafeína ¿Y tú? ¿Vienes a lo mismo? No No, no Es que te vi Y me acordé de algo ¿De algo como qué? Sí, es que Yo tengo que hablar con Con Ana Julia El asunto ese Bueno, de la muestra de semen Que desapareció en tu laboratorio ¿Lo recuerdas? Bueno Bueno Cosa, ¿no? Fíjate tú Nosotros pensábamos en ese entonces Que ese misterio Se iba a ir a la tumba Con Ana Julia Y resulta que Y bueno Resulta que Bueno Ya se Bueno Con solo preguntárselo Ya Ya vamos a aclarar la duda ¿No? Esa funcionaria debe ser La que dio con la identidad de María Bueno Entonces Si es amiga de tu papá Hazle caso Si ella te dijo Que ahora más que nunca Tienes que estar mosca Ni siquiera deberías estar aquí Ay, bueno Tampoco me voy a encerrar Andresito tiene que salir Tomar sol Bueno Ya va Ven acá Listo, pues Aquí te dejo a mi ahijado Yo me voy a hacer las compras Dejo las bolsas en la casa Y regreso lo más rápido que pueda ¿Sí? ¿Te parece? Tranquila Ven acá Aquí es imposible que nos pase nada ¿Verdad, mi amor? Esta poza Es como un santuario Para nosotros Puras cosas buenas, Paco ¿Verdad, Vibrina? ¿Verdad? Bueno Listo para bañarte, mi amor Chao Vamos a quitarte esta camisita Vete Lo más seguro es que Ana Julia Presidente, en fin Sí, así fue exactamente Lo bueno es que Se lo vamos a poder preguntar No Por favor Por favor Soy yo Tienen razón Yo debí llamar antes de venir ¿Por qué no se lo vamos a poder preguntar, Corina? Si Ana Julia es la única que nos puede sacar de esa duda Bueno, porque imagínate Le puede dar otra crisis peor que la de ayer Porque pon tú que no recuerde nada Que no sepa de lo que le estás hablando Entonces vas a tener que explicarle Todos los intentos que tuvo que hacer para poder salir embarazada Y que al final no pudo Entonces eso la puede perturbar Entonces para qué incomodarla con algo que pasó hace ya casi dos años Bueno, porque sería bueno saber qué fue lo que pasó con esa muestra, ¿no? Además, tú Tú deberías ser la principal interesada Tú eres la encargada de esa unidad Bueno, sí Claro Pero es que yo no veo para qué, Reinaldo No hace falta O sea, ahora no es el momento Yo creo que hay que esperar Que Ana Julia esté un poco más tranquila Que esté más estable Y entonces le tocamos el tema Por favor, Reinaldo No le preguntes eso, ¿sí? Por el bien de Ana Julia Ah, Polina Pero cuál es el estrés, chica Que eso te va a importar, chica Reinaldo Amale, por favor Déjanos solas Ay, doctora Después no diga que no hago mi trabajo Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Lidia Me lo estás atrás de la pista, chica Pero qué pista ¿De qué estás hablando tú? ¿Cómo que qué pista? ¿Cuál va a ser Que está empeñada en preguntarle a Ana Julia Qué fue lo que hizo con la bendita muestra Que desapareció de mi laboratorio ¿Qué? ¿Qué? Muestra, ¿pero tú qué le dijiste? Bueno, ¿y qué le voy a decir? ¿Valera, qué le voy a decir? Bueno, nada Mira, que era un momento difícil para Ana Julia Que no la agobiara con tanta preguntadera Que tenía muchas lagunas en su mente Ay, Valeria Pero yo no sé, chica Esto se me está poniendo chiquitito Ya, ya, cállate Se me está saliendo de control, Valeria Yo no sé Ya, cállate, cállate No, no, no Ni me lo digas Ay, no Dios mío Yo tengo que hacer que a Reinaldo Bueno, se le olvide ese tema Ahora más que nunca Porque, chica Ya yo comprobé Que Ana Julia no recuerda nada del pacto Bueno, pero ¿cómo puedes estar tan segura de eso, Valeria? Ay, bueno, mostra Porque justamente ayer Cuando a ella le dio la crisis nerviosa Bueno, yo estuve, tú sabes Sondeándola un poquito Y, bueno, yo pude comprobar Que ella no recuerda absolutamente nada Por lo menos lo del pacto no lo recuerda Pero justamente Si Reinaldo le pregunta O empieza a hablar del asunto del semen Bueno, a lo mejor puede explotar algo Yo, yo, yo Yo no me quiero imaginar Lo que puede pasar, Corina ¿Entiendes? Asunta Ay, perdón No, no te asustes, ¿sí? Eso soy yo Ay, perdón Es que debe estar abriseño Disculpe que la vea así Pero ¿qué? No, no, no No, no, no Yo, yo te entiendo perfectamente Además, ¿no? No eres la primera que Que se sorprende Y gracias a Dios No, no te da por Por pegar gritos Asunta ¿Me pudiera decir Eh, dónde es que queda Mi, mi consultorio? Hay cosas que Que no recuerdo muy bien todavía Ah, claro, claro Mire, usted baja dos pisos Ajá A la derecha Ajá Está su consultorio A la quinta puerta Gracias, gracias Ana Julia No, no, no Doctora, yo como que A la derecha a la izquierda A la derecha a la izquierda Ay, señor Ay, monstruo, ¿y tú de verdad crees que Ana Julia tenga bloqueado lo del pacto? Sí, sí Claro que sí A menos que alguien Alguien se lo recuerde Por eso es que hay que mantenerla Alejada de cualquier persona O de cualquier cosa Que la remita A recordarle eso Lo del vientre en alquiler Eso es todo ¿Entiendes? Ana Julia Escolta, yo pensé que este era mi consultorio Este, tu consultorio está al otro lado del pasillo Este es el mío O sea, ya al otro lado Sí, sí Ya Ya lo recuerdo Un vientre sustituto O sea, tú quieres implantar un embrión tuyo En el vientre de otra mujer Un vientre sustituto ¿Qué significa eso? Aquí hablamos de un vientre sustituto Estoy completamente segura Si quieres saber lo que va a pasar en el próximo capítulo de esta historia Visita Benevisión.net Y no encuentro palabras Palabras del corazón